El director de la prisión de CosaMuy ha revelado que es lo que Daniel Sancho no puede sacarse de la cabeza, tanto que está llegando a ser una obsesión. Daniel pasa mucho tiempo pensando en qué puede hacer para no estar en la cárcel, en cómo librarse de la pena de muerte o al menos en poder cumplir la condena en nuestro país. A falta de abogado, Sancho ocupa todas las horas del día a estudiar su caso, se ha convertido en una obsesión para él, aseguraba el director de la cárcel. También hace ejercicio, pero como el resto de presos que están a la espera de juicio pone el foco en cómo defenderse, añadía, confirmando que no sale de ahí. Esta obsesión que tiene Daniel por ver cómo puede salir de este embrollo llega tras quedarse sin abogado hace tan solo unos días, y es que Alejandro Rodríguez, reportero de Tardear, trasladado a CosaMuy, ha sido el encargado de hablar con Cunanan, por aquí arriba te dejo un vídeo donde hablamos de ello. Una dura obsesión que le ocupa cada hora, cada segundo que pasa en la cárcel. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.